Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la emisión central de Noticias TV5. Saludo cordial a nuestros seguidores que nos ven a través de nuestras plataformas digitales como Canal TV5 Identidad Regional. Gracias, mil gracias por preferirnos para estar bien informados. Aquí están las noticias. Mucha atención que la Policía Nacional en Caquetá presentó el balance operacional durante el fin de semana, entregando importantes resultados en favor de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional en el departamento del Caquetá tiene unos resultados importantes para evidenciar a todos los ciudadanos. Es así que hemos logrado unas importantes capturas en diferentes delitos para un total de 10 por los delitos de tráfico de armas de fuego, sobre todo en la ciudad de Florencia. Asimismo, la recuperación de tres motocicletas, tres capturas que fueron las de relevancia en el municipio de Florencia, con portes ilegales, los cuales personas que de una u otra manera se dedicaban a cometer ilícitos en la ciudad. Asimismo, dos personas capturadas también con estupefacientes, un total de 240 dosis, las cuales pues iban a ser distribuidas en los diferentes lugares aquí en la ciudad de Florencia. Tres capturados, un arma traumática, dos motocicletas incautadas, 18 millones de pesos recuperados en los diferentes hurtos que estos delincuentes están cometiendo. Y asimismo, en el municipio de Valparaíso tenemos una captura y una motocicleta recuperada. Este es un caso también importante resaltar, donde alrededor del terminal de transportes hay dos delincuentes que abordan a un ciudadano que es comerciante. Él se desplazaba con un dinero, de esta manera con un arma traumática, es amenazado, intimidada a esta persona. Afortunadamente, iban en su recorrido allí nuestros uniformados de la seccional de tránsito y transporte. Inmediatamente inicia una persecución con estos delincuentes, los cuales también hacen disparos con su arma a los uniformados. Y de igual manera, los uniformados repelen este ataque, resultando uno de los delincuentes lesionado con un impacto de arma de fuego en la cadera y la otra persona capturada. Es así que tenemos también dos motocicletas inmovilizadas, un arma de fuego traumática, la cual también es incautada en este caso.